Proceso Inútil Sigo posando, ya estoy aburrido, ahora voy a apagar la cámara, no, todavía no, ahora sí ya, ahí voy a apagar la cámara Y aquí hago dibujo, gráfica digital, video, fanzine, cómics y música Este año en fama voy a presentar varias piezas Esta es un tríptico que se llama Retrato del joven Waui Es básicamente un retrato de esta pequeña persona en la ciudad, en el campo, en la naturaleza Aunque es el protagonista principal, pues no es el protagonista total de la pieza Porque hay muchas cosas Están estos otros cuadros Que son dibujos de muchos momentos en la vida de esas personas Ese soy yo dibujando Mi proceso empiezo boceteando con lápiz Y cuando siento que hay algo ahí Pues empiezo a seguirle con el estilógrafo Y poco a poco van quedando los dibujos Y creo que solitos se van armando Me hablan y yo los escucho Y pues ya, solo los dibujo Utilizo estilógrafos y muchos plumones Una de las cosas que más me gustan ahora es hacer cómics Y narrativa gráfica Muy simple Pero siento yo que es una de las cosas más chidas que hago Por las posibilidades narrativas que me permite y por lo que quiero tratar Al igual que cortometrajes experimentales Que es lo que también estoy haciendo Y este es un proyecto que está inacabado Que consta de 16 dibujos No sé cuándo lo voy a acabar Pero todos se unen Entonces forman un solo dibujo Pues va a estar muy grande Pero ya tengo pues casi 4 años trabajando en él Y este soy yo tocando Paz Y este soy yo tocando No sé cuándo lo voy a acabar No sé cuándo lo voy a acabar No sé cuándo lo voy a acabar Gracias por ver el video.